¿Será que hubo un accidente? Mejor libérate del que habrá pasado. El 2021 es el año en el que te puedes llevar tu Moto Fire 125 o 150 a 24 cuotas sin interés desde 416.25 quetzales. Elige la calidad cero clavos que solo Motos Freedom te puede dar. Además, siempre pensando en tu beneficio, te damos completamente gratis plan de protección risco, primer servicio en mano de obra. Tener el respaldo Freedom es saber que siempre puedes contar con talleres Freedom a nivel nacional y stock de repuestos. Busca tu Fire 125 en agencias Freedom o en distribuidores autorizados en todo el país. ¡Suscríbete al canal!